Las personas con discapacidad se concentran en la Plaza San Francisco en La Paz con el informe Álvaro Arias. Adelante. Así es, son centenares de personas que llegaron a la sede de gobierno para hacer conocer sus peticiones en persona al presidente Evo Morales. Ustedes pueden advertir el cuadro que se está viviendo acá en San Francisco. Son personas que están en el piso y hay bastantes niños que podemos advertir. Señora, buenas noches. ¿De dónde viene usted? Del alto vengo yo, de provincia. ¿Cuántos años tiene su niña? Cuatro a cinco está yendo. ¿De dónde piensa pasar la noche usted? No sé, por aquí nomás siempre es donde hemos llegado. ¿Tiene usted lo necesario para cobijo para la niña? No, una frazada nomás, no hay caso de traer a tu bulto. ¿Qué le pediría a la población acá en La Paz? Que nos ayude unos colchoncitos, unas carpitas, quisiera que nos colabore para pasar la noche. Bueno, muchas gracias. Esa es la situación en este momento en San Francisco. Se ha dicho que, bueno, se van a dividir en dos grupos las personas con discapacidad. Un grupo se quedaría acá en San Francisco con las condiciones que ustedes acaban de escuchar y otro grupo que iría a la Universidad Mayor de San Andrés al Coliseo. Precisamente estamos con uno de los dirigentes para poder conversar acerca de esta situación. Buenas noches. Se dividen en dos grupos. ¿Esto es así? Eso es cierto. En dos grupos. Una parte se queda acá en San Francisco y otra en la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cuándo se adoptan decisiones? ¿Cuándo se invita de forma oficial al diálogo al presidente Evo Morales? Mañana en la mañana vamos a tener una reunión extraordinaria donde adoptaremos determinaciones. Muchas gracias. El cuadro es bastante llamativo porque los niños se encuentran incluso con cuadros de deshidratación. Las personas están cansadas. Hay algunas que vienen precisamente del oriente y han sufrido desmayos. Este es el panorama que se vive acá en la sede de gobierno en plena plaza de San Francisco.